La Diputación Provincial de Zaragoza ha presentado este martes la tercera fase de su aplicación móvil Arte en la provincia de Zaragoza, que desde 2012 ha sumado ya 11.000 descargas. En esta última actualización se han añadido 50 monumentos pertenecientes a 50 municipios y 621 imágenes. A día de hoy la aplicación cuenta con 150 municipios reseñados, 200 monumentos incorporados con sus correspondientes textos escritos y sonorizados y además 1.400 fotografías que permiten conocerlos y disfrutarlos. El proyecto, sí que ya les avanzo, que inicialmente finaliza este año 2014, pero aún así no se descarta, no descartamos que en un futuro inmediato se pueda seguir ampliando la información incluida en esta aplicación. Mediante esta aplicación gratuita se pretende difundir el arte y el patrimonio de la provincia. Se trata de dar a conocer más espacios monumentales del amplio patrimonio cultural de la provincia de Zaragoza, monumentos, iglesias, castillos, bienes de interés cultural, conjuntos históricos, retablos, cuadros... En definitiva, lo más destacado dentro de los estilos artísticos que dominan el territorio zaragozano. Pese a que el proyecto llega a su fin este año, el objetivo último de la aplicación es incluir la totalidad de las localidades de Zaragoza.